Hola pequeños, vamos a bailar un poco para celebrar el Día de la Tierra con la canción que ya conocen, Madre Tierra. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos, mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Amor, tambor, tambor, que llamo, tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Ya eres permitido y levanta el acceso obligado, que esperas al vecino si de cristales tú te cagó. Pero que la de no te asustes nunca te volverá, y con la bendición de tus ascensos me harás. Amor, tambor, tambor, que llamo, tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, tambor, que llamo, tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Gracias.